Un gran gusto que nos compartan sobre todo Verona y Eva con usted, doctora. 30 años de trabajo, 30 años de hecho o más, a la vez 30 años tan recopilados en este libro. Creo que este libro influye a la cara muy bien en las personas, sobre todo en las mujeres, que están de alguna u otra manera buscando esta igualdad que tanto desean. Entonces, sin que pareciera una política política, sin que no sea, parece que lo desea. Eso, como mujer, como autorista, la verdad es que nos gusta mucho. En el libro El Feminismo en mi vida, hitos, claves, y topías, Marcela crea y difunda la buena palabra. La palabra diferente que, como ella misma señala, nombra, denuncia, revela, analiza y duda. La buena palabra que, a lo largo de este compendio discreto lanzado por la República de las últimas décadas, denuncia, cuestiona, confronta, pero también preocupa. Cuando hable de las cosas que se me ocurren, de las palabras, que como saben, obviamente no son palabras aisladas, sino que están entretejidas con otras palabras, forman parte de teorías, de propuestas filosóficas, o antropológicas, o jurídicas, que las palabras alivian la vida, ayudan la vida.